1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A las mujeres que llamé, las que a mi casa yo llevé De todo corazón dedico esta canción a las mujeres que llamé Todas las que acaricé yo nunca las olvidaré Con ellas no duré, les llevo lo que sé a las mujeres que llamé El viento sopla y todo cambia y me revolca sin querer El viento sopla y me levanta como una hoja de papel To all the girls I've loved before Wandering around my door I'm glad they came along I dedicate this song to all the girls I've loved before El viento sopla y todo cambia y me revolca sin querer El viento sopla y me levanta como una hoja de papel Arriba la loma De todo mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Aquellas lindas mujeres Aquellas lindas mujeres Aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años nunca las olvidaré Yo estaba besando a Lola y otro nombre mencioné Un día en Casa María Un día en Casa María yo dormido me quedé Y entonces llegó Sofía Tremeto lío que yo me busqué Aquellas lindas mujeres Aquellas lindas mujeres Aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años nunca las olvidaré Estaba besando a Lola y otro nombre mencioné En eso llego Fabiola, tremendo olvido que yo me busqué Aquellas lindas mujeres, aquellas que tanto amé Aunque han pasado los años, nunca las olvidaré Música Y aquellas lindas mujeres, a ninguna las voté Que fueron porque quise los, y no porque las noté Que fueron porque quise los, y no porque las noté Sayonara, sayonara, para que hablan japonés Que fueron porque quise los, y no porque las noté Música Por si